De vuelta en Market, Economía y Negocios. Si usted produce aviones, si produce tecnología, si produce carros, barcos, lo que sea, todo tiene que venderlo. ¿Qué importa que el producto sea bueno? Si produce aviones, ¿qué? Tiene que conocerse, todo tiene que venderse. Entonces, si usted tiene negocio, quiere meterse en negocio, en lo que sea, tiene que aprender de mercadeo, marketing. Con nosotros, bienvenido Castillo, nuestro experto, bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Más cuando lo vea usted de hoy, risueño. ¿Es verdad? Sí, sí, usted también. Estamos bollando en cuartos por eso. ¿Es verdad? Oye, hagan como la cotorra, piquen y boronén. ¿Es verdad? Eso viene ya, eso viene. Mira, tú sabes, agradecer esa información que decía El Mundo en principio, del apoyo que le está dando el gobierno a la reactivación, a la micro, pequeña y mediana empresa. Me imagino que te van a apoyar con tu microempresa. Bueno, por cierto, muy bueno tus pantalones. No, y te agradezco, te agradezco. Estaba hablando con la joven que está allá y ya estaba ahí también promoviendo. Porque una de las cosas que debemos de hacer, lo que aspiramos a hacer grandes empresarios es promover nuestros productos y servicios, sobre todo lo que nosotros realizamos. Porque ciertamente tiene calidad, pero mucha calidad. La calidad es la mejor publicidad. Tiene mucha calidad, tú te he invertido un dinero ahí. No, le agradezco, te agradezco. Luego después vamos a ver cómo seguimos expandiendo esas solicitudes. Mire, nosotros hoy, bueno, le decía agradeciendo al gobierno con relación a las inversiones, la reactivación de las pequeñas, de las micro y mediana empresas, porque en realidad se necesitaba para reactivación. Ustedes saben que ahí es donde se concentra toda la productividad del país y sobre todo que más de 239 mil empresas van a estar siendo beneficiadas de esa tasa y esa reactivación de la economía. Así que felicitamos al presidente con relación a eso. Nosotros hoy traemos un tema muy interesante que quizás ustedes, dentro de todos estos procesos que hemos hablado de la estrategia de marketing, nosotros nunca hemos hecho mención. Porque quizás también las micro, pequeñas, medianas empresas, hasta las grandes a veces, tienen un poco de descuido con relación al marketing estratégico. Pero dentro del marketing estratégico, por el poco espacio, nosotros vamos a hablar de tres elementos básicos, que son la misión, la visión y los valores. ¿Por qué estos tres elementos? Primero, porque es difícil en una empresa o una microempresa que contemple esta variable, porque a veces simplemente la ven ahí como un símbolo del proceso estratégico, pero no saben la gran importancia y la carga de importancia que tiene esto. Y cuando se habla de marketing estratégico, precisamente es cómo se alinea, cómo se alinean los objetivos, las estrategias en base a los productos y el consumo que tienen de los servicios que ustedes ofrecen. Entonces, por eso, hacemos énfasis en estos tres elementos, como son la misión. La misión, cuando se hace un análisis situacional, que aquí lo mencionamos mucho, se hace un análisis del mercado, al mercado al que pertenece la empresa, al mercado al cual ustedes están dirigiendo sus productos y servicios, cuando se hace un análisis situacional, después que hace todos los análisis, análisis FODA, todo lo que tiene que ver con el análisis FODA, en todo el sentido de las palabras, pero además de cómo se está comportando el mercado. Y luego, entonces, ustedes comienzan a hacer y ver cómo está considerada la misión con relación a los productos y servicios que ustedes vienen. Porque la misión tiene que tener contemplada, o sea, a quién va dirigido, al mercado humesta que va dirigido, lo que lo consumen, el público que lo consume, cuándo lo consume, dónde lo consume. Fíjense que las misiones tienen todos estos elementos. Pero además, la visión, que es hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llevar, hacia dónde queremos proyectar la empresa. Entonces, en esa visión se va a contemplar todo lo que tiene que ver con relación a eso. Pero además, nosotros siempre vemos que dice los valores de las empresas. ¿Por qué están los valores de las empresas ahí? Que normalmente siempre nosotros vemos eso y vemos que dice, bueno, tiene que tener credibilidad, debe tener confianza, debe tener, o sea, ¿qué significa eso? Miren, cuando se hace una evaluación de los productos o la marca que nosotros tenemos, normalmente lo que cuesta no es la marca, por mencionar una marca. Hay marcas que cuestan, o sea, si se va a vender, por ejemplo, la marca Coca-Cola, que es una marca que la gente conoce para que si van a mandar algún tipo de publicidad ya sepan por dónde canalizarlo. La marca Coca-Cola tiene un valor aproximado de 3.500 millones de dólares, por ejemplo. Pero cuando usted se va al fondo, la intangibilidad del producto o la marca es lo que cuesta. El 60% de la marca es lo intangible. ¿Qué tanta credibilidad tiene la gente? Posiblemente más Coca-Cola. No, yo poniendo el último precio que había hace mucho, de más de 3.500 millones de dólares. Pero fíjate que detrás de eso está la confianza, la credibilidad, los valores, de cómo ellos se han manejado en los últimos tiempos. Esa credibilidad y esos valores con los que ellos se manejan y sobre todo con los que atienden a los clientes. Entonces, una vez en Estados Unidos los consumidores tuvieron un lanzamiento de la nueva Coca-Cola que hizo en ese momento, que fue una nueva marca sacando la clásica del mercado, que era la Coca-Cola que la gente siempre aprovechaba, que era una chiquita, que sabía muy buena. Y en Estados Unidos sacan esa, sacan la clásica y entran una nueva. Y los consumidores en Estados Unidos se quejan. Dicen, no, nosotros no necesitamos, nosotros queremos la Coca-Cola clásica. Y al final la empresa tuvo que retomar la Coca-Cola clásica para poder satisfacer la demanda de esos consumidores porque hay una cosa que la empresa debe saber y es donde está la intangibilidad, que más de un 60% de la marca, eso significa que ahí es que está todo. Y ellos volvieron e introducieron su clásica a los consumidores. Lo que les quiero decir a las pequeñas y medianas empresas es que más, para que ustedes tengan una idea, el 95% de las personas no saben o no creen o no saben ni siquiera qué significa estrategia. Oigan bien lo que estoy diciendo, que luego aquí en el mundo vamos a venir a hablar sobre las investigaciones estadísticas y marketing para que la gente entienda bien todo esto. El 95% no creen eso porque no la aplican. Solo el 10% aplica estrategia y de ese 10% solo el 1% pone en acción las estrategias. El tema de estrategias está estrategia de marketing y táctica. Las tácticas que ustedes saben que son que ponen en acción todos los elementos de la mezcla de marketing, productos, precios, plaza. Y es por eso que a veces son elementos tan sencillos como eso que les acabo de mencionar, como son la misión, la visión y los valores que son los elementos más necesarios en el momento de hacer una estrategia y de cómo se vincula eso con los consumidores. Así que, a través de otro tema, estaremos por aquí por Market TV. Perfecto. Gracias, bienvenido. Y me recuerda eso que él dijo, que hay un político que se decía que era el mejor estratega de la historia vernácula, pero como dejó de hacer la estrategia y de aplicarla, por eso está donde está. El Ministerio de Agricultura, en conjunto con el Laboratorio Biotecnología y Reproducción Animal, SEAGANA-FIP, ejecuta un proyecto de producción de embriones vacunas con la finalidad de mejorar la calidad del ganado dominicano y fomentar el desarrollo de la industria ganadera en todo el país. Dicho proyecto tiene en mida la producción alrededor de 500 a 1.000 embriones para ser distribuidos a los pequeños y medianos ganaderos de toda la República Dominicana, asegurándoles precios justos y el respaldo del Banco Agrícola. Para la realización de este plan, se unificarán las funciones del SEAGANA con el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, IDIAF. Siendo los laboratorios de este último, los contemplamos hacer la sede para la producción de los embriones. El asesor turístico del Poder Ejecutivo, Joel Santos, aseguró que muchos dominicanos que viajarían a Estados Unidos nos informaron sobre la obligatoriedad de pruebas de COVID que establecieron las autoridades del país. Veamos este reporte. Un cuello de botella se produjo ayer tanto en el aeropuerto de las Américas como en el aeropuerto del Chibao cuando las aerolíneas exigían pruebas PCR a los viajeros. Joel Santos, asesor turístico del Poder Ejecutivo, informó que las autoridades están adoptando medidas para que los viajeros no tengan inconvenientes. Las adaptaciones toman su tiempo y entiendo que los operativos se irán afinando para evitar esta situación. Hay que entender algo. La rapidez de las medidas muchas veces evitan que las personas se informen adecuadamente de cuáles son los nuevos procedimientos. Hay que entender algo. El mundo está viviendo un manejo de una crisis sanitaria sin precedentes. Sin embargo, dijo que las medidas restrictivas que han adoptado contra los viajeros no contendrán el avance del COVID. Yo soy, sin embargo, también partidario. Yo creo que los países, en este caso los principales emisores de turistas hacia la República Dominicana, pues deben ir revisando lo que son estas medidas restrictivas que creo que poco harán para contener esta situación. Sostuvo que poco a poco el mundo debe ir liberándose de la limitación de tránsito de las personas. El politólogo Daniel Poe llamó a los dominicanos a que no se hagan ilusiones con el nuevo gobierno de Estados Unidos presidido por Joe Biden. Una gran esperanza renacido entre los dominicanos debido a la llegada a la presidencia de Estados Unidos del demócrata Joe Biden quien se impuso a Donald Trump. Daniel Poe, politólogo, entiende que en Estados Unidos hay hambre, incertidumbre e insalubridad y que se han producido situaciones que realmente ponen en juego la gobernanza en los Estados Unidos. República Dominicana y la mayoría de los países de América Latina no tienen que esperar mucho de esta administración. Esta administración va a fijar su mirada en los problemas internos que debe resolver. Al ser entrevistado en diálogo urgente el experto en geopolítica dijo que esa es la manera en que Estados Unidos puede dar el salto y en por lo menos dos años comenzar a remontar. Por eso decía anteriormente que no nos hagamos muchas expectativas sobre todo en términos de ayuda. Estados Unidos no se encuentra en condiciones ahora mismo de tenderle la mano a muchos países. Adelantó que Estados Unidos solamente ayudará a aquellos países que tienen una posición prioritaria en la agenda norteamericana. El Banco Central Europeo ha decidido crear un centro de cambio climático que dependerá de la presidenta de la entidad Cristina Lagarde y en la que se agruparán los trabajos de las diferentes partes del banco sobre la cuestión. Qué bueno que habrá todo un plan para proteger el ecosistema mundial y que la Unión Europea que en conjunto en realidad es la economía más grande del mundo en conjunto todos esos países juntos y que además son de los países más avanzados a nivel de tecnología y a nivel de democracia pues están adquiriendo la conciencia de que hay que establecer un modelo económico sostenible con el medio ambiente. ¿Qué te crees? Excelente, excelente. Bueno, Europa siempre fue la cuna de la civilización. Nadie puede negar que después de Cristóbal Colón que se descubrió América los mismos europeos vinieron a colonizar América y entonces Estados Unidos a la cabeza se convirtieron en el país más importante del mundo de manera individual pero hoy también hay que reconocer el avance de Asia no solamente China que se perfila como el gran el gran imperio económico pero Asia tiene muchos países desarrollados. Es que en realidad la región más dinámica económicamente es el continente asiático en este momento definitivamente pero antes no sin ningún tipo de discusión antes de Europa China a la cabeza pero después el segundo país de mayor crecimiento y con más potencial es la India y después están todo eso sigue el tío asiático Corea del Sur Singapur y hablamos Japón Japón etcétera etcétera son países de una economía altamente pero vamos a ver más noticias internacionales en el siguiente resumen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!